Este conteo sí que nos dejará con la boca abierta, la nariz respingada y la piel estirada. Dicen que no se puede hacer nada ante el paso del tiempo, pero estos artistas están muy en desacuerdo. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy les presentamos el top 20 de las peores cirugías plásticas de famosos latinos. Para esta lista estaremos viendo a aquellos famosos latinos que acudieron al bisturí en busca de la belleza y la juventud eterna. Y pues no sabríamos decirles si realmente encontraron lo que buscaban. Número 20. Laura Bozzo. Me decía columna, horrenda, pájaro loco, una cosa de terror. Sufrí mucho de bullying en la escuela. Debido a su protagonismo en programas como Laura en América o Laura sin censura, la peruana Laura Bozzo es sin dudas uno de los rostros más conocidos de la televisión latinoamericana. Pero ese rostro que todos conocemos ha tenido algunos cambios notables desde el nacimiento de la famosa frase ¡Que pase el desgraciado! Y no precisamente a causa del paso del tiempo. La conductora ha admitido haberse puesto hilos rusos en la cara y hacerse tratamientos estéticos como ponerse colágeno. Si bien su cara no es la única que ha recibido ajustes, ya que la conductora ha admitido haberse operado literalmente hasta las rodillas, es la que se ha llevado la peor parte y la más notoria. Lo que sí me gustaría irme a Colombia a ponerme un poco más atrás. Déjeme verles. Porque acá creo que me falta un poquito. Número 19. Verónica Castro. No me gustan las caras de Silvia. No me gustan porque terminan siendo como muy iguales todas. Todo fanático de las telenovelas podrá reconocer a la icónica Verónica Castro por su particular belleza. O bueno, podían reconocerla, ya que en sus últimas apariciones en la televisión se ha hecho bastante notorio su paso por el quirófano ya a niveles en los que poco queda de esa envidiable belleza que la caracterizó en su momento. Entre los comentarios que recibió hubo quienes decían que la actriz parecía alguien con una máscara plástica, más que una persona con un rostro natural. No, yo no me pienso volver a hacer una silucia, ni hacérmela, ni nada. No quiero volver una tocada. Número 18. Susana Jiménez. No, hacer hasta ahora gimnasia, transpirar, hacer fuerza. A lo mejor voy y me operé y listo. A mí me gusta operarme, vio. Comprendo, comprendo. Después de 53 años de carrera televisiva, no hay argentino que no reconozca a la diva Susana Jiménez. Pero quizás, si vieran una foto de ella cuando era joven, seguramente no podrían reconocerla tan fácilmente. Y es que, entre sus estiramientos faciales, rinoplastías, operaciones de párpado y demás, la Sue ha pasado por innumerables cirugías con tal de evitar que sus 78 años se vean reflejados en su rostro. La nariz, brazos, piernas, los ojos ahora por tercera vez, papada. Si bien ha tenido suerte de no terminar desfigurada luego de tanta operación, nos es bastante notoria la falta de naturalidad de sus facciones y expresiones. La extraordinaria cantante argentina es conocida por interpretaciones icónicas como la de Eva Perón, pero también por su innegable desafío al paso del tiempo. La artista ha compartido sus cuidados, tanto físicos como espirituales, para mantener una piel terza. Y definitivamente no podemos quitarle el crédito ahí. Voy a cumplir el sábado, 75 años, los tambores, los tambores. Pero también ha confesado haber recibido una que otra ayudadita por parte del bisturí. Tanto el pecho como la nariz y el mentón ha pasado por cirugías y con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más evidentes y marcadas. Número 16. Fabián Lavalle. El Fabián Lavalle es uno de los conductores de chismes más reconocidos de la televisión mexicana. Y el ser conductor de este tipo de programas no lo libera de poder protagonizar algún que otro chisme, pues no solo sus acciones e incidentes han dado de qué hablar, sino también los trabajitos que tiene en la cara. Es muy sencillo, aparte de los ejercicios que cada quien hacemos, de la buena alimentación, ¿qué me pongo en la cara? Yo no me echo cirugías. Y es que, si bien él afirma con toda seguridad que no se ha hecho ninguna cirugía y que su juventud se debe al uso del ácido y alurónico, es bien sabido que Fabián Lavalle acude al bisturí desde que estaba en sus 20s. Rinoplastía, estiradas e hilos rusos son algunos de los procedimientos que fueron modificando su rostro, al punto que hay quienes dicen que son pocos los que realmente pueden decir que conocen su rostro al natural. Prefiero carne fresca que pellejos. Claro, tienes todo mucho más, ¿sí? Número 15. Fer Olvera. Hay quienes darían la vida por alcanzar la belleza, y pareciera ser que Fer Olvera fuera uno de ellos. Y es que luego de volverse el tema de conversación debido a la apariencia renovada de su rostro en los Latin Grammys del 2018, su exnovia Mónica Noguera contó que en una ocasión casi muere durante una operación de papada. Mientras fue la operación quirúrgica parece que hubo un problema con una vena, y casi muere desangrado en la camilla. Y aunque el cantante lo ha negado, los cibernautas podemos notar claramente que al músico ya se le pasó un poco la mano con el botox y los retoquitos. Y es así como las comparaciones con Mickey Rourke y hasta la Tigresa del Oriente no han dejado de llegar desde ese momento. Se hizo todo un retoque, un refresh, y le quedó las cejas parecen las de Jack Nicholson, tiene un gesto de Jack Nicholson, y el resto del rostro parece Mickey Rourke. Número 14. Alejandra Guzmán. Por muchos años, Alejandra Guzmán ha sido considerada uno de los íconos de moda y belleza más importantes del país. Y se ve que esa presión la llevó a tomar decisiones de las que podría arrepentirse. En primer lugar, en 2009 se puso inyecciones de polímeros en los glúteos y ese procedimiento casi le costó la vida. Y a los seis meses yo tenía una bola aquí y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y otra bola, y otra bola, y otra bola, y otra bola. Para poder resarcir los daños ocasionados por esta sustancia, tuvo que someterse a casi 40 operaciones que la llevaron a querer tirar la toalla más de una vez. Me salvaron varias veces la vida porque una vez se me reventó una arteria y tuve que ir de emergencia. Dos veces me operaron el mismo día. Casi me amputaron una pierna por eso. Pero la cantante parece no haber aprendido la lección, pues hace un par de años apareció con evidentes arreglitos en la cara que esta vez no arriesgaron su vida, pero sí el respeto de sus fans. Mientras algunos sostenían que su nueva apariencia le hacía parecerse más a su madre, hay quienes la han comparado hasta con la muñeca diabólica Annabelle. Y esos, aunque no lo crean, eran de los comentarios más amables que recibió. Número 13. Ricardo Ford. El fallecido mediático millonario Ricardo Ford era conocido por sus excentricidades y excesos. Entre ellos, su fascinación por el quirófano. En total, se realizó 27 cirugías estéticas para lograr su apariencia ideal. Miren lo que es la transformación de Ricardo Ford cuando empezó muy jovencito como modelo. Pasó por un montón de cirugías. Se extendió la quijada, se limó la nariz, se implantó pómulos, labios, se reformó el torso y se realizó un extraño procedimiento en los talones para crecer 3 centímetros en altura. De su rostro original, solo conocimos una foto difundida por un amigo suyo de la juventud y la diferencia entre ese joven muchacho y el llamado Johnny Bravo Morocho en el que se convirtió era notable. Él tenía una obsesión por verse bien, por estar perfecto y todo esto le trajo obviamente un montón de problemas. Número 12. Sabrina Sabroc. La banda original de Sabrina Sabroc se llamaba Primeras Impresiones. Y es que al parecer, la argentina de gran pechonalidad tiene una fijación por dejar boquiabiertos a todos los que se encuentran con ella. Es reconocida como la celebridad con los pechos más grandes del mundo y en 2006 pasó a tener un busto de 7 kilogramos. Sus pechos se han convertido en su marca personal, llegando a tal punto que han sido inmortalizados en la Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México. Me dijeron que tenía que quitarmelas porque si no me podía quedar en silla de ruedas. Número 11. Jorge Kawachi. Jorge Kawachi no solo es reconocido por su impresionante racha de 12 victorias por knockout sin ninguna derrota, sino también por su presencia en la parándula y la política, pero especialmente por los cambios de aspectos radicales que ha tenido en los últimos años. El primer momento en el que generó impacto fue cuando volvió al ring después de 10 años luciendo unos evidentes implantes en los pectorales que fueron objetivo de burlas por todo internet. Sin embargo, el cambio más evidente e impactante fue el que sufrió su rostro. Desde una evidente rinoplastía a implantes de pómulos y evidentes rellenos con Botox, han sido los causantes de que la cara del exboxeador haya adquirido un aspecto permanentemente inflamado. Número 10. Raquel Mancini. ¿Sabes que yo me hice cirugía? Bueno, lo único que me quise hacer fue un poquito de... La historia de la exmodelo argentina es la de la típica chica que, a pesar de ser considerada bella y lograr alcanzar la fama a corta edad, no logra sentirse segura de sí misma. ¡Wow! Esta consola es de última generación. Su situación emocional derivaría trágicamente en diversas complicaciones médicas resultado de las múltiples intervenciones estéticas a las que sometió su cuerpo y rostro. Uno se va dando cuenta que es porque tienes autoestima baja. La más grave de ellas en 1996 cuando estuvo en estado de coma debido a una complicación por una liposucción. Hoy en día, Raquel está dispuesta a disfrutar la vida en compañía de su familia, dejando atrás los malos momentos que la belleza, esa a veces mal consejera, le hizo pasar. Nunca más. Se entra en un quirófano nada más que para tener un hijo, pero no, no. Número 9. Jimmy Santi. Fui el primer metrosexual aquí en Perú. Como ya hemos visto en esta lista, no es ningún secreto que los hombres también pueden ser vanidosos. Tanto así, que algunos de ellos hasta hacen lo imposible para seguir jóvenes y rozagantes, aunque esto pueda salir muy mal. Yo no voy a ser viejo, mamá. Voy a verme joven. Ese es el caso del popular cantante peruano Jimmy Santi, quien tras someterse a múltiples cirugías plásticas en su rostro, tuvo que ser trasladado de urgencia. El popular Chin Chin vio la muerte de cerca cuando una obstrucción en sus fosas nasales, causada por una mala praxis, le ocasionó complicaciones cardíacas durante un concierto. Buscar la perfección, ese rostro perfecto, esa nariz ideal, a través del filudo bisturí, tiene un precio. Para salvar la vida del artista, tuvieron que implantar dos barras metálicas, nada estéticas, en su nariz. Parece que el Chin Chin aprendió la lección y tendrá que dejar sus caprichitos de lado. Número 8. Moria Kazan Cantante, bailarina, actriz, empresaria y representante, la vedette de origen argentino ha sido una constante en el espectáculo de su país en sus más de 50 años de trayectoria artística. Pero su carrera no es lo único polifacético. Kazan se ha sometido a intervenciones estéticas que han transformado su rostro y cuerpo. Sin embargo, a la diva, sus evidentes transformaciones a través de los años no parecen importarle, e incluso es reconocido el erótico tono con el que suele hablar ante los medios sobre los cirujanos que la han tratado. Que me estaba poniendo un láser y me decía, te hago el amor, te hago el amor, te hago el amor. ¿Y se lo hizo? Y me lo hizo, yo creo que me lo hizo. ¿La penetró? No, 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 me penetró con el láser. Número 7. Susy Díaz Qué madre más mediática, polémica, ocurrente, hilarante, desinhibida y escandalosa que Susy Díaz. Uno de los casos más evidentes de este top es el de la ex congresista, bailarina y actriz del Perú, Susy Díaz, quien confesó haberse realizado más de 10 cirugías plásticas en su rostro y cuerpo con un costo aproximado de 12 mil dólares. Bueno, Susy Díaz tiene mil cosas, ¿no? Nariz, labio, ojalá de cara. La peruana de 58 años es actualmente irreconocible, pues ya no queda nada del rostro angelical que la llevó al estrellato en los ochentas. Afortunadamente para Susy, las diversas intervenciones a las que se ha sometido no han tenido mayores complicaciones. La vida es una sola y tienes que disfrutarla, y siempre hay que gozarla, vamos todos, todos a bailar. Número 6. Sandra Solimano Uno que trabaja en televisión y la cara es súper importante, y tú ya estás más vieja, te empiezas a arrugar, dije, bueno, un relleno. En 2013, la famosa actriz chilena rompió el silencio sobre la peor pesadilla de su vida, luego de someterse a un tratamiento con biopolímeros. El material no biodegradable de la sustancia forma pelotas de silicona en la zona donde fue inyectada. La protagonista de famosas telenovelas como Champaña y Adrenalina fue engañada cuando le aseguraron que el procedimiento era ambulatorio y nada invasivo. Luego de la mala praxis y tras dos años de sufrimiento, pudo encontrar a un especialista quien la ayudó a remediar los estragos causados por medio de un tratamiento láser. Me toco la cara y le digo gracias por haberme devuelto mi cara. Número 5. Lynn May La talentosa bailarina mexicana Liliana Mendiola, mejor conocida como Lynn May, en su afán por mantener su belleza, acudió a un procedimiento estético que le cambió la vida para siempre. Y es que siendo muy joven e inocente, cayó en manos de un profesional poco serio que le ofreció un procedimiento muy simple y natural que la dejaría bellísima. Pero lejos de eso, arruinó su rostro de manera permanente. Se lavan el coco y ahí vas. Y resulta que te inyectan aceite, aceite de comer o aceite, lo que sea. He sufrido muchos años. Lo que sucedió fue que, aparentemente, en lugar de inyectarle colágeno como se lo prometieron, le inyectaron algún tipo de aceite que terminó generando hinchazón y malformaciones en la cara para las que tuvo que someterse a incontables cirugías con el fin de quitarla, pero que en cambio dejarían notorias cicatrices. Poco a poco me ha ido arreglando y pues creo que voy bien. Número 4. Lucía Méndez ¿Qué opinan ustedes de Lucía Méndez? ¿Lucía Méndez era una... ¿Lucía Méndez ha hecho algo? La actriz, cantante y diva de las telenovelas también ha sido víctima del bisturí en sus más de cuatro décadas de trayectoria. La verdad es que, de alguna manera, hace nueve años y me hice un lift. Y es que el tiempo se hace evidente y a pesar de que, según ella, han sido algunos retoquitos, a sus 67 años los estragos de las intervenciones han ido apareciendo ante las luces de las cámaras. En la nariz, de alguna forma, me lo operé mal, me lo operaron bien, ahí sí me arrepentí, ¿no? En una entrevista hace algunos años, contó Infidencia sobre su paso por los quirófanos y tras un momento de reflexión, Méndez envió un mensaje al público para que piensen dos veces antes de practicarse algún procedimiento. Hoy por hoy no necesitas cirujano, necesitas una buena clínica, un buen dermatólogo, un buen nutriólogo. Número 3. Irma Serrano. Gracias por acordarse de mí y estar aquí cara a cara, nariz con nariz y ojo con ojo. La tigresa de la canción ranchera es una adicta a las cirugías desde los años 60's. Y, tras declararle públicamente la guerra a la vejez, fue transformando paulatinamente su rostro hasta quedar prácticamente irreconocible. Está preciosa, estoy todavía. Está. De la Irma Serrano, que encantó a millones de mexicanos con su voz y su hermosa figura en la pantalla grande, queda hoy muy poco. Su nariz, labios y barbilla no se han salvado del uso indiscriminado del bisturí. Antes creo que tenía las cejas naturales empinadas, ¿no es cierto? Y ahora parecen como dibujadas con un marcador. Hoy, a sus 88 años, y tras ser parte de la vida política de su país, la ex vedette se dedica a revivir sus viejos triunfos y aceptar inevitablemente la aparición de algunas arrugas. Este, podemos hablar de esta cosa. Número 2. Alfredo Palacios. Porque mucha gente aquí dice, no hombre, pues Alfredo. Alfredo ha de estar, pero podrido en billete. Al estilista de las estrellas, como es llamado en México, le suelen contratar como consultor de imagen, aunque parece haberse excedido en la fabricación de la propia. Su manía con la juventud lo ha llevado a abusar del botox y a pasar por los quirófanos una y otra vez. Que de su vida cada quien haga un papalote. Su rostro ha llevado la peor parte, pues luce de todas las formas posibles menos una natural. El estilista tiene incluso un espacio en radio llamado Salud y Belleza, en donde aconseja a sus seguidores sobre el cómo y cuándo cuidarse. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Salud y Belleza. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no modificarte nada antes de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Carmen Campuzano. De ser una de las modelos más bellas de nuestro país, hoy tiene un rostro desfigurado. La exmodelo, que llegó al estrellato a principios de los 90, ha estado siempre en el ojo del huracán tras protagonizar diversos escándalos. Inicialmente, Carmen declaró que la transformación de su nariz se debía a una enfermedad que sufrió. Una enfermedad causada por bacterias que se adquiere por contacto a través de una herida en la piel, con tierra, agua o vegetación que ha sido contaminada con orina de animales infectados. Sin embargo, tiempo después, la también actriz declaró que su deformación, cada vez más evidente, se debía a accidentes que había sufrido. Pero la verdad quedó al descubierto cuando su expareja Andrés García declaró que en realidad todo se debía al uso frecuente de cocaína. La leptofirosis. Es una bacteria. La bacteria se llama cocaína, hombre, por favor. Tras varias operaciones, finalmente encontró hace un par de años un profesional que logró devolverle la confianza en su apariencia. Carmen Campuzano se dijo muy contenta porque en un mes se someterá a lo que sería su última intervención para que luzca como siempre ha soñado. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué cirugía te parece la peor? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.